Barbie, on-eye! Barbie, on-eye! Es la muñeca más bonita y más famosa que hoy! Corvus Primera en México, la muñeca más famosa del mundo, Barbie y su fantasía sobre hielo, la superproducción infantil de Barbie Sirenita, veala hoy en el lugar de los grandes espectáculos! Buena vista, buena vista, buena vista, Barbie, on-eye!